¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, y los candidatos al Goya, la mejor música original, son... Alberto Iglesias, por Che, el argentino. Bingen Mendizábal, por el juego del ahorcado. Roque Baños, por los crímenes de Oxford. Lucio Godoy, por los girasoles ciegos. Y el Goya es para... Roque Baños, por los crímenes de Oxford. ¡Bravo! 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 ¡Buenas noches! ¡Bravo! ¡Bravo! madre. A ver, quiero decir muchas cosas, pero me atranco. Quiero que ya me conocéis y aunque no me está pasando ahora. Milagro. Se me ha quitado. Este Goya no es mío, es de Alex y mío también, bueno, un poco. Esta es la cuarta nominación que tengo a una película de Alex y bueno, pues es una emoción enorme. Ya tenía muchísimas ganas. Se lo dedico a Alex con todo mi corazón. No me saldría lo que me sale si no está él sentado al lado mío diciéndome tonto. Y una última cosa y disculparme porque el año pasado me hicieron hijo predilecto de mi pueblo que es Jumilla, del que siempre, toda la vida he tenido una muestra de cariño enorme. Lo quiero dedicar con todo mi corazón a mi tierra, a su vino, al que os invito a todos, como siempre, y a mis hijos, a mis amigos, a todo el mundo. Muchas gracias.